Bien, hay que limpiar la zona. Vamos a por ello. A ver, ¿debería ir con calma o qué debería hacer? Ah, vale, se están yendo, ¿no? Sí, sí, parece que se van. Voy a acercarme poco a poco. Un súbito ahí, pero están esperándome. ¿No? Pues están mirando todos para acá. ¿Qué? ¿Me estáis esperando? Renacuajos, a ver. Los renacuajos son asustadizos y suelen permanecer en lugares elevados y difíciles de alcanzar, como azoteas. Atacarán si perciben que tu saludo desbaja o si invades su territorio. Vale, quedaos ahí. Quedaos ahí, y mientras, ¿qué hago? ¿Handrá que entrar o algo? Bueno, hay un nido de estos, pero sin más. Tendré que entrar o algo, ¿no? Vale, esto no es un renacuajo, ¿no? Diría un hulo para hacer un ataque sigiloso. Vale. El daño en el cuchillo para botas es bajo, pero es un arma irrompible. Ya que es forma de reserva, se equipara automáticamente. Y ahí me he quedado porque no me he dado tiempo de leerlo entero. Ah, vale, 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 que todavía no hemos llegado. Vale, que está esto de aquí, pero que esto sigue. Que es ahí delante. Los arbustos proporcionan cobertura para el sigilo. Si es donde han visto, queda desgachado con círculo para permanecer oculto y usa piedras para crear distracciones. Vale, aquí hay arbustos, ¿no? Pero ahora mismo creo que no quiero esconderme, ¿no? O creo que no tengo la necesidad de esconderme. Esto de aquí parece que no me van a atacar, así que yo me miro. Vale, estos ya... Sí, me deberían atacar. Vale, estos son engendros. Y los otros son renacuajos. Es el nombre que... Que les han puesto. Se ha escuchado algo. Hay otro por aquí, ¿eh? Creo que detrás de esta valla. Sí, desde aquí no puedo verlo. Sí, me he pillado vendas. Debería ir con cuidado. A ver, porque aquí estaba escuchando yo a uno. Y efectivamente... Estaba escuchando a uno porque hay uno. Supongo que es importante ahorrar balas. Por eso estoy aquí... Mira, un monotop. Bueno, un monotop, pero... No, no me pongo a hacer monotop. O la escopeta mal. Al menos un momento. Voy a subir. No, va a estar, va a estar. Es que, a ver, tengo el monotop y tal, pero... Para matar a uno solo no me renta, ¿no? Otra cosa es esa ahí. Que se junten. Y entonces mate a dos. ¿O se acercan al juego ellos? No, no se acercan al juego. Por eso digo que tampoco lo veía tan útil. Se han acercado, pero comentad a dónde tirarlo. Al final solo he matado a uno. ¿De dónde se ha metido? Eso tiene las puertas bloqueadas. Hay uno por aquí fuera, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí. Odeja de zándano. Bueno, una botella de cerveza. Bueno, botella de cerveza con la que podremos hacer después los motos. Voy a intentar salir por aquí. Pues como que habrá una salida, ¿no? Mira. Tenemos un bate. Vale, con esto podremos golpear cuerpo a cuerpo. Vale, esto ya me gusta más. A ver. Podré encontrarse a más cuerpo a cuerpo y supone una mejora significativa al cuchillo. Sí. Y me lo has quitado de medio. Bien. Tenemos esterilizador. Vamos a salir. Ah, mira. Acabo de abrir unos prismáticos casi sin querer. ¿Dónde tengo el bate? Distracciones, médica. Arma cuerpo a cuerpo. Ah, vale, vale. Aquí. Aquí tengo el bate. Vale. Se ve claramente cuando muere. Es que no quería desgastar tampoco demasiado el bate. Quería dar los golpes justos. Sí. Bueno. Se ve claramente cuando cae. Cuando muere. Bien. Por aquí. Mira. Pues tenemos otra casita por aquí. ¿Puedo forzar la cerradura? No. No ha hecho falta. ¿He escuchado algo? ¿Dónde era? ¿Dónde era para... Para... Joder. La visión de supervivencia R3. A ver. Vale. Vale. Eso es lo que quería comprobar. Eh... Pum. Pum. El arma cuerpo a cuerpo. De momento. Vamos a ir tirando con el bate. Aquí hay algo. No me voy a llevar. Por aquí hay más. Por aquí hay unos cuantos más. Bastantes más. Por si yo sería ir a matar a ese. Son bastantes. Tengo munición. Voy a matar a este en sigilo. Seguramente empieza a no venir ahora. Mira, ese me ha visto. Ese me ha visto. Hola. Adiós. Pero dice, el resto no se enteran. Son un poco... Son un poco inútiles, la verdad. Son un poco inútiles. No, no son muy inteligentes. No, no son más. Mira, este ya... Sí me ha visto. Sí que viene más rápido. No lo ha matado, ese. Vale, 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 vale. La escopeta tarda un poco en... Entre disparo y disparo. O sea, 21 de vida, tío. Tanto me ha quitado. Hostia, cuánto me ha quitado, tío. De golpe. Podría usar una venda. Y otra venda. Cuero 50 la venda. Vale. Está bien saberlo. Tiene un coche de policía, este... No parece que se pueda registrar. El tema de los coches, tío. Hay algunos que se podrán registrar, otros que no. Por lo que veo. Hay que ir revisando todo. ¡Joder! Hostia, eso sí que no me lo esperaba, eh. Uf, eh... Vale. ¡Uf! Qué gratuito eso, ¿no? Sin duda. Estoy viendo el punto rojo este en el mapa. No sé si lo estáis viendo vosotros también. ¿Está arriba de esto? ¿O no? ¿Veis el punto rojo este de aquí? ¿Es arriba? ¿Qué es ese punto rojo? Ni idea. El mapa. Quiero ver el mapa. ¿Qué es esto rojo de aquí? Infestación de... Infestación de Crazy Willis. Vale, muy bien. Son nidos. Ah, que hay un nido aquí abajo. No, esto de aquí es un nido, ¿no? ¿No? ¿Pienso yo? Ah, mira, esto de aquí es un nido. Vale, y esto del nido era con un cóctel monotón. Ah, pero no tengo cócteles monotón. Ya. Claro, necesito cócteles monotón para venir aquí. ¿Veis? Aquí hay otro nido. Vale, vale, vale. Las marcas estas rojas son nidos que hay. Vale, está muy bien que haya nidos, pero si no tengo cócteles monotón, poco puedo hacer. Necesitamos una botella, ¿no? O es un cóctel. No, es una botella. ¿Qué necesito para...? Botella de cerveza, trapo y queroseno. Lo que nos falta es queroseno. Lo que nos falta es queroseno para poder hacer los cócteles. Una vez hagamos los cócteles monotón, podríamos reventar los nidos. Y reventando los nidos, pues, digamos que completaríamos al 100% esta zona, ¿no? Es lo que estoy entendiendo yo. Vale, hemos cogido trapos por aquí. No, sin trapos y botellas hemos cogido. Lo que nos falta es... Es queroseno. ¿Habrá por aquí? Pues no lo sé. Requiere combinación de caja fuerte del motel Frontier. Vale. No, aquí vamos a tener que volver en un futuro. ¿Se escucha por aquí algo? No, por aquí no. Es por el otro lado por donde se escucha. Pero he abierto aquí. A ver. ¿Algo qué? ¿Qué? ¿Qué? Está afuera, parece. Bien, voy a coger lo que haya por aquí. Tenemos un bate. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiarlo por el que tengo? ¿O puedo cogerlo? Se cambia. No puedo llevar más duradme a cuerpo a cuerpo, además del cuchillo, parece. Vale. O al menos no puedo llevar dos armas cuerpo a cuerpo iguales. Igual si encuentro una hacha o algo, pues sí puedo llevar un bate y un hacha, pero no puedo llevar dos bates. Eso habrá que comprobarlo. Ah, mira. Combinación de caja fuerte. Pues. Pensaba que lo encontraríamos en un futuro, no aquí tan cerca. Vale. Pues con la combinación de caja fuerte. Podemos abrir aquí. A ver. A ver. ¿Abre eso? Hola, Dicom, por favor. Vale. Y eso es. Señora. Después equiparon la distracción, me intenté pulsar el dedo para apuntar y pulsar el dedo para lanzarlo. Vale. Bueno, pues un señora. Para algo servirá. Vamos a montar a este, ¿no? Venga, crack. Eso aparece. Por guía, no suelen tontos, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta de una cosa. De que he cogido que no se no antes. No sé cuántos puedo hacer. Puedo hacer dos, ¿no? Bien. Vale. Ya salgo. Vamos a tirarlo aquí. Y vamos a ver, porque ahora de aquí dentro va a salir algo. A ver. Pilla el bate. Y aquí tenemos... Nido destruido. ¿Cuál ha salido este? No. Hay otro más, ¿eh? Hay uno más, al menos. Sí. Vale. Pues hemos destruido un nido. Bien. Supongo. No hay nada que podamos coger, ¿no? No. No aparece. Vale. Bueno, pues el tema este de los nidos necesitaremos cócteles molotov y habrá que venir aquí una segunda vez, porque ahora no tengo para más. Voy a pegarles un tiro que vamos un poco más rápido. Vale, el objetivo despeja todos los nidos, pues lo he dicho, no vamos a poder hacerlo ahora porque no tengo cócteles molotov suficientes. No sé si habrá suministros por aquí suficientes para hacerlo. A ver. Ojo, claro. Espérate, claro. El destruir el nido se puede entrar. Y lo mismo por aquí hay algo. Pues esto, ¿qué es? Cóctel de salud. Ok. Es lo único que hay, ¿no? El resto está todo quemado. Habría molado un cóctel molotov aquí dentro, ¿eh? Sí. Sobre todo para poder seguir viendo al resto. Parece que los nidos cuando se destruyen solo quedan las cajas estas, ¿no? Sí. O los armarios, esto es lo que sea. Y esto es... Cóctel de resistencia. Vale. Pues como no tengo más... Y tampoco he visto más suministros por aquí... Nos vamos a pirar. Por aquí no he mirado mucho. Mira, aquí hay un coche de policía. Mira, este también tiene aquí algo. Igual tiene un engendra de estos, no lo sé. No, ya con uno es suficiente, ¿no? Sí. Con uno ha sido suficiente. Vale. Pues podemos continuar. Los coches que me ha dejado mirar son los que tenían alarmas, ¿eh? Los que han empezado a sonar las alarmas. Mira, más keroseno aquí, pero creo que ya no me quedan botellas, ¿no? Efectivamente. No, me quedan botellas. No sé si habrá alguna por ahí. Rapos. Tres. Y yo he estado aquí dentro, ¿no? Yo he estado antes mirando por aquí. Voy a pillar todo lo que vea. Más keroseno. Listón de madera. Hombre, mejor el bate, ¿no? Digo yo. Hombre, yo... Yo cogería un bate antes que algún listón de madera. La verdad. ¿Qué ves? Vale. El bidón de gasolina puede usarse para repostar la moto a generadores. También puede lanzarse. Y ahí me he quedado. Mientras sujetas un bidón, L2 para apuntar y R2 para lanzarlo. Claro, lo puedo lanzar, pero mi objetivo ahora mismo no es lanzarlo. ¿O sí? Estos son los renacuajos. ¿Puedo subir con esto de la mano? Sí. ¿Te vas? Es que necesito subir. Nada, nada, nada. ¿Tú te vas, no? No, pues no se va. Espérate, espérate, espérate. Espérate, saca la escopeta. Saca la escopeta que se nos lea. Hostias. Hostias. Que no... Le he dado... Estaría bien que dejase de fallar. Uf. Ah, vale. Tenemos aquí controles... Controles rápidos. He aguantado. La verdad que no sé cómo he aguantado. Creo que debería haber muerto. Pero vale. Es que de hecho debería haber muerto porque me he puesto a la venda y me he recuperado 50. Es decir, estaba a cero. Bueno, no me voy a quejar. No me voy a quejar ni mucho menos. Bien, hemos cogido la botella. Lo que quiere decir que podemos fabricar otro cóctel, molotov. Y... Si me están marcando aquí arriba es porque tenía que entrar por aquí. Hola, buenas. Adiós. ¿Te gustabas tú? Parece que va a hacer falta una llave o algo. Más que no sé, no. Más botellas, por favor. Si conseguimos alguna botella más, haré lo de los nidos antes de irme de aquí. Antes de terminar esta misión. Busco a un hombre guapísimo. ¿Qué acabo de coger? Es que no sé si eso es una historia. Es una historia. No sé si es una historia eso que acabo de ver. O es un coleccionable. No tengo ni idea. Ponía que era un artículo. Ni idea, ¿vale? Ni idea de lo que era eso. Por aquí. A ver, por aquí tiene toda la pinta de que tiene que haber. Una botellita, ¿no? Más chatarra. ¿Chatarra? Bueno, la chatarra servirá para algo. Para mejorar la moto, quizá. Tendría sentido. Por aquí hay vendas. Y no... Eh... Míralo. Aquí tengo la botella. Bien, a ver. Podemos hacer... Dos botellas, ¿verdad? Dos cócteles moto. Sí. Podemos hacer dos con moto. Bien. Eh... Combate. En mano. Se me da un momento. Si os fijáis en el mapa. Hay como un pequeño altavoz. Ese altavoz indica si estoy haciendo ruido o no. Es interesante. Al principio no sabía para qué era, pero creo que es para eso, ¿no? Porque... ¿Veis cuando me quedo completamente quieto? Me parece como que... Como que no estoy haciendo ruido, ¿no? Como que está silenciado. Vale, vale, vale. Me gusta eso. Eh... Sí, puede ser. Vamos a ver aquí. Silenciadores. Amortiguo el ruido de tus armas acoplándoles un silenciador. Si le hace un arma compatible a la rueda de supervivencia, pulsa R1 para acoplarlo. Silenciador de arma especial. A ver. Alarma. Ah, vale. Para arma especial, ¿no? Vale. Vale, vale. Eh... Sí, sí, pero no quiero equipar la distracción. Mira, aquí está la moto. No llevamos esto, ¿no? ¿Ojo? ¿Estás ahí? Ya la tengo. Voy para la autopista. Ojo. Parece que se está liando un poco, ¿eh? Vale, tenemos allí el objerivo. Eh... Pero yo lo siento mucho. Yo voy para atrás. Voy para atrás, ¿vale? Sí, sí. Eh... Ya voy, pero vas a esperarte un poco a que termineis todos los nidos, ¿vale, crack? Ya que estamos aquí. Es que tampoco sé cómo... Si el juego es mundo abierto, ¿no? Eh... Si después vamos a tener la posibilidad de volver aquí. Supongo que sí, ¿no? Pero... Pero si lo hago ahora, pues lo hacemos ahora. Es la primera vez que hacemos una... Una secundaria, ¿no? De esto de... De destruir los nidos y tal. Y... Y vemos... Si hay alguna bonificación, ¿no? O que nos pueden dar. Por esto. Aquí había... Sí, aquí había inútiles de estos. Que espero que no me molesten mucho. No sé si es tenido suyo... O es de... Engendros normales. Vale, son engendros normales. Vale. Queda unido. Nosotros no van a venir, ¿no? No. Estos se van a quedar arriba. El último nido es... Este de aquí, ¿no? Escapueta en mano. Son dos los que salen siempre, ¿no? No. Aquí solo salió uno. Misión completada. Infestación de Crazy Willis. 54%. ¿Por qué? 54%. Pot Springs más 750% de confianza. ¿Eso qué es? Exterminador de infestaciones. 8%. Despejar todos esos nidos de engendro a las infestaciones para que sea más seguro de conducir por las carreteras. Vale. Vale, pero... Se entiende que no lo he quitado todo, ¿por qué? ¿Está en 54% por qué no ha matado a esa gente? A ti te voy a matar, la verdad. ¿Está en 54% por qué no ha matado a los de ahí arriba o qué? ¿Puede ser por eso? Puede ser por eso que os voy a matar. Acabo de matar uno más. Vamos a comprobar. A ver. Acabo de matar uno más. ¿Es esta la misión que estábamos haciendo? Pero no. No, ya no pone nada, ¿no? Es que no sé por qué ha puesto lo del 54% antes. Es lo que digo, quizá ha puesto lo del 54% porque no los ha matado a todos, ¿no? Pero bueno, estos tampoco hacen nada. Estos están ahí a lo suyo. ¿Por qué hay algo que yo pueda coger? ¿No? Venga. No hay nada que yo pueda coger de aquí, ¿eh? No. ¿Y en el camión? ¿Hola? Pues mira, pues en el camión sí hay. Voy a coger esto y nos piramos. Munición. Ah, y ya. Esperaba algo más que munición. Bueno, vale. Vámonos hasta ese punto. A ver qué pasa con Boother, con los RIP y todo eso. Bien, bueno. Una manzanita. ¿Y para qué sirve la manzanita para comer? Tendría sentido. ¿Puedo hacer algo aquí en la gasolina? ¿Puedo rellenarla, quizá, no? ¿Veis el icono de la gasolina, no? En el mapa. Bueno, no sé. Vamos a tirar. Entramos en moto. ¡Muchas gracias! Hostia puta, José, ¿dónde estás? Bueno, bueno, nunca. ¡Chis! Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! ¡Motero! Has de sufrir, Motero, pues tú estás perdido y nosotros hallados. ¡Señar el camino, hermano! ¡El camino! ¡Tú verás! ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 ¡Sufre, hermano, hermano! ¡Sufre el dolor! A ver... A esta gente hay que reventarlos. Puedes usar la cobertura si te agachas a su lado. Pulsa círculo para agacharte o incorporarte. ¡No se rita, hijos de puta! Cambio de número. Mientras apuntas con el 2, pulsa X para cambiar de número. ¿Vale? ¿Y qué hago? ¡Le pido un tiro! ¡Vale, vale, vale! ¡He montado dos! ¡He montado dos! A ver, podemos cambiar la pistola, ¿vale? Más cómoda eres aquí. Y ahí está. ¿Qué ha pasado, Buntzer? ¡Crack! Esos putos de puta, los voy a matar, los voy a matar. ¡Pues el pobo! ¡No, Dios mío! ¡Mierda! Deja que te ayude. ¡No puedo solo! ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡Venga, levántalo! ¡Putos de Dios! ¡Era como si estuvieran esperándome o algo, joder! ¡No los vi! ¡Ya los tenía encima! ¡No lo mires! 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 ¡Sube a la moto! ¡No, no es! ¡No, Dios mío! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Eso de ahí tienen que ser las famosas hordas! ¡Madre mía, no! ¡Qué locura! ¡Pues qué cantidad de engendros! ¡No lo vaya a marzones! Porque si lo llaman engendros, pues engendros, ¿no? ¡Qué cantidad de engendros había ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal, en serio, tío! Pues supongo que nos tendremos que enfrentar a más de una de esas. Supongo que sí. Y no tiene pinta de que vaya a ser fácil, ni mucho menos. Vamos a ver cómo continúa esto. Parece que vuelven a su casa, ¿no? A su base, o lo que sea. Pensé que no lo conseguiríamos. Oye. ¿Por qué no esperas aquí? Y veo si está despejado. ¡Y una mierda! Hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Vale. Sí. Me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. Espera, no dejes mi moto ahí. No, 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 no. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl junto a la puerta. Gracias. Oye. No te lleves mi escopeta. Buser. Vale. ¿Qué tienes? Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella. Lo dicho, estamos en esta especie de base, ¿no? Bueno, vemos que he estado dos solos, no sé, pensé que a lo mejor estarían con algún grupo, ¿no? Como los RIV, ¿no? Los RIV, pues parece que son un grupo, pues pensaba que estos iban a estar con otro grupo, pero no. Parece que están solos. Depósito de armas, vamos a ver qué tenemos aquí. En principal no tenemos nada, aquí en arma de mano tenemos objetos nuevos, bueno, 9 milímetros, y aquí en especial, ojo, tenemos la ballesta. Ballesta y ballesta de rante. Vale. Condición normal, estándar militar. Una versión mejorada de una ballesta normal. Si es una versión mejorada, voy a cogerla. Bueno. Bueno, pues tenemos una ballesta. Aquí está. No puedo usarla. ¿Veis que aparece, aparece como bloqueada? ¿Veis que aparece bloqueada? ¿Si me pongo la otra? También aparece como... Ah, espérate, espérate, espérate Que igual aparece bloqueada porque estoy aquí dentro Eh, sí, 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 tiene toda pinta Vamos a ponerle la ballesta errante La verdad es que no sé si esto es... Sí, sí, debería tener esta ballesta, eh No sé si debería tener esta ballesta O si la tengo por... Por, no sé, por alguna edición del juego o lo que sea Esto es para reponer munición Parece que esto me va a servir para reponer munición Es un munición ilimitada, ¿no? Cuando necesito munición, pues puedo cogerla y ya está Hay que bajar por ahí Bueno, por el otro lado también, ¿no? ¿De aquí irse a 500 metros? Hay que irse a 500 metros a pata Estaría muy feo eso, ¿no? Por aquí no puedo bajar, ¿puedo saltar? No Pues voy a ir dando la vuelta porque aquí ni puedo sprintar Ni puedo saltar Esto es zona segura Esto es zona segura Al ver otro momento Ojo, que igual después hay conflicto y se lía aquí, ¿no? Pero de primeras parece zona segura Se ve algo aquí en el mapa, ¿veis? Hay algo aquí en el mapa, ¿qué es? ¿Dónde hago zoom? Vale, R2 Refugio del monte O'Leri No puedes viajar rápido, demasiado cerca del destino Vale, esto es para hacer un viaje rápido Y este es nuestro refugio Bien ¿Puedo coger cosas por aquí? Actúo con rapidez cuando atraviesa la puerta de refugio para evitar que entren enemigos Hostias, ¿en serio? No, no, quito, quito, quito Quito, quito, estoy viendo a ver si encuentro algo por aquí Hostia, pues... Tiene bastante lógica eso, ¿eh? Tiene bastante lógica eso Anda, mira De aquí me he llevado bastantes cosas Mira, aquí tengo una ballesta A ver Flechas y gravedad La gravedad afecta a las flechas de ballesta Y hace que vayan descendiendo en su trayecto hacia el objetivo Al disparar algo esté lejos Apunta a un asalto para asegurarte de que la flecha acierta en el blanco Hay gravedad en la caída Hay juegos en las que no lo hay Y hemos perdido la escopeta Así que hacemos bien en coger la ballesta Hacemos muy bien No parece que haya nada más por ahí Al bidón de gasolina Es una zona de repuesto esto, pero claro Hasta que no tengamos la moto Me prohíbe coger la moto No tengo que llegar hasta mi moto Antes de que oscurezca ¿Qué cojones? ¿Busher, estás despertado? Es un saqueador Acabo de ver a alguien rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Voy a seguirlo Para ver si hay más de dónde viene ¿Quién es el tío este? Pero voy a topo de munición, la verdad Lo veo una tontería Voy a ir con calma ¿Quién es el tío este? Vamos a intentar mantenernos a una distancia de 50 metros Tío, lento Despeja el campamento de los saqueadores Pero sola no estás Porque yo llenaré tu soledad Yo llenaré tu soledad Lo veo una otra distancia de 50 metros